Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente, diciendo, ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron, en su propio daño, el plan de Dios. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En el evangelio que hoy hemos escuchado, Jesús hace un elogio sobre Juan el Bautista que ningún otro ser humano ha sido merecedor de algo similar. Pues dice que, entre todos los nacido de mujer, no hay nadie más grande que este hombre, el precursor del Mesías. Y sin embargo, con todo esto, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al escuchar esto de Jesús, nos surge la pregunta sobre quiénes son los merecedores de ser parte del reino de Dios. O de qué manera, nosotros, que hemos nacido de una mujer, podríamos llegar a ser parte de ese reino que Jesús nos ha prometido. Y es en otro evangelio, donde él mismo nos da la respuesta. Específicamente, en el evangelio de Juan, cuando habla con Nicodemo. Y le dice que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y cómo es que podemos nacer de nuevo, aún siendo ya adultos. Pues, la clave está en nacer del agua y del espíritu, para que así podamos entrar en el reino de Dios. Y volviendo al evangelio de hoy, te digo que tú también puedes ser incluso más grande que Juan el Bautista. Porque Jesús nos ha regalado a todos su Espíritu Santo. Y estamos llamados, en cualquier lugar en donde estemos, a ser seres espirituales. Personas que se dejen revestir por este Espíritu Santo, que es luz en medio de las tinieblas. Y tú, no solamente eres un enviado, así como Juan, a preparar el camino del Señor. Sino que además, eres, o debes ser, la manifestación misma de ese Mesías que Juan predicó. Que iba a venir a revolucionarlo todo. Así que tú también tienes esa encomienda. Y en este tiempo, en el que estamos invitados a preparar nuestros corazones, para que en cada uno vuelva a nacer ese niño Dios. También tienes la especial misión, de ser el medio que Dios use, para preparar el camino por el cual Él pueda también, llegar a esos hombres y mujeres, que están necesitados de Él. Que requieren una conversión, o alguien que llegue a comunicarles esta buena noticia, de que Dios se ha hecho presente en nuestras vidas. El Verbo se ha hecho carne, y habita entre nosotros. Y tú tienes que hacer saber eso a cuantos estén a tu alrededor. Pero no solamente con palabras, recuérdalo bien, sino con tus obras. Porque nuestras palabras, nuestras obras, y toda nuestra vida, deben ser un reflejo mismo del Evangelio. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.